El propósito de la reunión de hoy con don José María, que muy gentilmente, porque está saliendo para Europa, cuando le pedí que nos viéramos hace varios días, me dijo hagamos hoy mismo, fue porque yo vine aquí a pedirle que tanto él como yo nos retiremos de la policía, que nos llevaría a una convención interna de liberación nacional y que auspiciemos nuevos liderazgos dentro de la liberación nacional. Hay muchas maneras de auspiciar nuevos liderazgos, o los auspiciamos voluntariamente haciéndolos a un lado, o como me sucedió a mí en el 84, cuando emigrí como precandidato y eventualmente como candidato, tan solo porque el doctor Pérez Ligérez y el doctor Daniel López no quisieron ser un lado.